Hola amigos, bienvenidos. Hoy hablaremos sobre la acidez estomacal, definiéndose como una condición transitoria que la mayoría de la población ha experimentado alguna vez en su vida y que puede ir acompañada de otros síntomas como regurguitamiento y ardores que se extienden de la boca del estómago hacia el esofa. En ocasiones la mezcla de alimentos inadecuada puede dar lugar a indigestiones y malestares frecuentes que se manifiestan en forma de acidez. Esta condición no es grave por sí misma y puede ser tratada fácilmente mediante antiácidos que se compran sin receta en la farmacia o incluso con una cucharadita de bicarbonato. Disuelta en agua puede servir. Cuando la acidez estomacal se prolonga en el tiempo y sucede acusadamente puede responder a otras patologías más complejas que deben ser supervisadas por un especialista para determinar su condición. Algunas de las causas que generan estas patologías de forma recurrente pueden ser. Primero, hernia de hiato. Segundo, esófago de barrio. Tercero, gastritis crónica. Cuarto, úlcera de estómago. Y quinto, cáncer de estómago. Cualquiera de estas enfermedades tiene entre sus síntomas principales la acidez de estómago y se diferencia de la acidez transitoria porque se manifiesta de forma recurrente y con episodios acusados de sintomatología persistente. Además de estas causas, el embarazo puede causar acidez estomacal permanente que se manifiesta frecuentemente a medida que avanza el estado de gestación. En este caso no existe tratamiento porque no se trata de una enfermedad y la condición remite con el parto. La acidez estomacal por embarazo se produce porque los órganos de la mujer se desplazan para dejar sitio al nuevo ser y ello implica que el estómago se encuentre presionado y se produzcan regurgitaciones durante las comidas. Pero aparte de lo desagradable esta condición no implica riesgo ni para la madre ni para el futuro bebé.